Bienvenidos a la reunión, un domingo más que estamos aquí para alabar el nombre del Señor. Tenemos unas alabanzas preparadas, tenemos un mensaje y nos vamos a ir con un salmo. Así que quédense con nosotros y que Dios les bendiga. Bienvenidos a la reunión. Vamos a leer el Salmo 46, versos 1 hasta el 5, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, tu infinita misericordia en nuestras vidas. Gracias, Señor, por cuidarnos hasta el día de hoy, Señor, por el inicio de una nueva semana, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir de una manera que te glorifique, Señor, esta semana. Líbranos de todo mal, Señor. Guárdanos en el hueco de tu mano, Señor, y ayúdanos a vivir vidas santificadas para ti. Bendice a nuestras hermanas en Cristo, que se encuentran en diferentes partes del mundo, Señor, tus obreros y misioneros, pastores y líderes, Señor, que están trabajando, Señor. Fortalece a tu pueblo, Señor. Guíranos con tu Espíritu Santo. Guíanos y danos sabiduría para entender tu palabra, Señor, para aplicarla en nuestras vidas, Señor, y para bendecir a los que has puesto en nuestras vidas. Bendice también a los que estén pasando necesidad o sufrimiento o persecución, Señor. Fortálezalos y darles una fortaleza sobrenatural, Señor, para sobrellevar cada situación y que tengamos tu paz, que sobrepasa en todo entendimiento. En tu nombre oramos a esto, Jesús. Amén. Bendice. 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 Que mal, canso del alma, en sus fuerzas mía Tiene paz, tiene paz, porque mi sostén es Jesús Nunca en la lucha, es maya pobre Mi sostén es Jesús, que está Jesús Nunca en la lucha, es maya pobre Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte Nunca en la lucha, es maya pobre Si tú estás conmigo, y a la misma muerte Temeré, temeré porque mi sostén es Jesús Nunca en la lucha, es maya pobre Mi sostén es Jesús, que está Jesús Nunca en la lucha, es maya pobre Dura es la lucha, difícil la pared Más de un nuevo trast, con tu gran poder Mi espíritu de nuevo, con la idea nueva Deben ser, deben ser, porque mi sostén es Jesús Nunca en la lucha, es maya pobre Mi sostén es Jesús, que está Jesús Nunca en la lucha, es maya pobre Aleluya 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 Nunca en la lucha, es maya pobre Amor 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 No puedo callar lo que está pasando dentro de mi ser No puedo callar lo que está pasando dentro de mi ser No puedo callar lo que está pasando dentro de mi ser No puedo callar lo que está pasando dentro de mi ser No puedo callar lo que está pasando dentro de mi ser No puedo callar lo que está pasando dentro de mi ser No puedo callar lo que está pasando dentro de mi ser No puedo callar lo que está pasando dentro de mi ser No puedo callar lo que está pasando dentro de mi ser Que Dios les bendiga, gracias a Dios porque podemos estar reunidos aquí para alabar su nombre en este día domingo, día del Señor Vamos a meditar en su palabra, vamos a ver el libro de los Efesios en el capítulo 6 en el verso 10 Y dice así en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Una palabra final Sean fuertes en el Señor y en su gran poder Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo Nos está enseñando el Señor por medio del apóstol que hay un enemigo que nosotros tenemos Que es el diablo Diablo significa opositor, enemigo Es alguien que siempre se ha puesto a los planes de Dios Sin embargo el Señor Jesús cuando vino al mundo, cuando murió en la cruz del Calvario Ahí lo exhibió públicamente triunfando sobre él Y ahora este enemigo está vencido Pero aún así tiene secuaces, tiene algunos espíritus malignos Que están apoyándolo para intentar destruir la obra de Dios Oponiéndose al Evangelio Dice Pues no tenemos lucha contra enemigos de carne y hueso Sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible Contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso Y contra espíritus malignos de los lugares celestiales Nuestra lucha entonces ya no es contra lo que podemos ver Sino que es contra lo que no vemos En este mundo caído En este mundo donde el pecado es algo, vamos a decirlo natural Nuestra ideología cristiana está en contra de todo esto Porque nuestro Evangelio, nuestro cristianismo Habla de paz, habla de amor, habla de reconsider al hombre con Dios Y el mundo, el mundo le gusta la diversión Le gustan los deleites carnales Y nosotros predicamos aparte que el Señor es un Dios que desea nuestra santificación Y esto va en contra de la mayor parte de las personas Muchos van a perseguir nuestro Evangelio por el simple hecho de que predicamos el amor Y predicamos la paz Y Dios nos enseña que no es por las personas Sino que son los espíritus que influencian a estas personas Para que se vuelvan nuestros enemigos Cuando nosotros predicamos Cuando nosotros hablamos acerca del poder de Dios Cuando compartimos su palabra Vamos a encontrar oposición Recordemos cuando el Señor Jesús caminó aquí entre los hombres Cómo los espíritus se movían Cómo los espíritus hablaban Cómo los espíritus llegaban a su presencia Y se rendían y lo reconocían Y el Señor los expulsaba Y les decía que se callaran Ahora nosotros cuando predicamos También vamos a encontrar oposición Pero no debemos ver al hombre como nuestro enemigo Sino como alguien que necesita de Dios Que necesita de ese perdón maravilloso ¿Y cómo vamos a lograrlo nosotros? Necesitamos hablar del Evangelio Necesitamos hablar la palabra de Dios Porque es la que tiene poder Nosotros mismos no tenemos poder Por nuestras propias fuerzas no podríamos Es más, no los podríamos ni convencer Dice el apóstol Pablo Por lo tanto pónganse todas las piezas De la armadura de Dios Para poder resistir al enemigo En el tiempo del mal Así después de la batalla Todavía seguirán de pie firmes El Señor nos ha dejado aquí una lista De la armadura de Dios Nosotros podríamos decir que Entendemos para qué funciona cada cosa Pero voy a ponerlo en un contexto más natural ¿Qué pasaría si me dan una espada? ¿Será posible que yo al simple hecho de tenerla Pueda usarla y defenderme Y hacer uso de ella? Necesito práctica Necesito practicar con ella Porque si no soy hábil Puedo perder la vida en una batalla Si es que se tratara de eso De la misma manera Necesitamos nosotros practicar Esta lista de la armadura de Dios Para poder estar firmes Para poder resistir Para poder hacer frente A las desechanzas del maligno Y estos espíritus Que rodean la atmósfera Que están peleando por las almas De las personas Nosotros los cristianos Hacemos lo que hacemos Por amor a Dios No lo hacemos por miedo a ir al infierno Lo hacemos por gratitud Porque Él nos salvó De esta condición Donde nosotros también éramos títeres del mal Pero ahora somos hijos de Dios Somos siervos del Dios Altísimo Y esto no es para jactarnos De que somos mejor que los demás Al contrario Somos los servidores De aquellos que necesitan O que están escuchando la palabra Por eso compartimos el mensaje O acaso será que los cristianos No tienen cosas mejores Que hacer los domingos Que ir a la iglesia No podrían ir a los cines No podrían ir a las ferias No podrían salir al campo Con su familia Sin embargo se toman el tiempo Para ir al templo Para ir al lugar de reunión Para cantar alabanzas al Señor Y escuchar la palabra De leer la Biblia De convivir con los hermanos Porque eso es lo que el Señor le agrada Y es lo que el Señor quiere de nosotros El apóstol Pablo Dice en el verso 18 Y oren en el Espíritu En todo momento Y en toda ocasión Manténganse alerta Y sean persistentes En sus oraciones Por todos los creyentes En todas partes Porque la lucha Es una lucha real Y es el Señor Jesús Quien ya venció Sobre todos estos espíritus Y demonios Y potestades En la cruz del Calvario Y ahora nos ha dado la salvación Y ahora nos ha dado la victoria Por lo tanto vayamos Y proclamemos La grandeza del Señor Llevemos su estandarte Llevemos siempre La salvación Que el Señor nos ha dado Aquellos que la necesitan Aquellos que están perdidos aún Y tal vez nos rechacen Tal vez no quieran escuchar Pero oremos por ellos Pidamos a Dios Que su corazón duro Sea un corazón sensible A su palabra Y que el Señor Obre en ellos Empezando por nuestra familia Empezando por nuestros amigos Empezando por el trabajo Donde quiera que vayamos Podemos predicar Porque eso es lo que el Señor Nos ha mandado hacer Llevar las buenas nuevas De salvación Y así el Señor También nos bendecirá Sabiendo que así estamos cumpliendo Con la gran comisión De ir y hacer discípulos Bautizándolos en el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Y enseñándoles Que guarden todas las cosas Que el Señor Nos ha mandado Porque esta es la voluntad Del Señor Y Que nuestra lucha Es una lucha real Que luchemos Contra nuestras propias pasiones Nuestros deleites Nuestros pecados Lo que a nosotros En nuestra carne Nos da placer Y podamos rendir Nuestro cuerpo Rendir nuestra vida Rendir nuestra alma Nuestro ser A nuestro Dios Todopoderoso Para que nos use Y llevemos La victoria A todo lugar A todo lugar Donde nosotros Vayamos El Señor Está con nosotros Y ha prometido Estar Siempre Todo el tiempo Todos los días Hasta el fin del mundo Dios Está conmigo Está contigo Y Él está buscando Adoradores En Espíritu Y en verdad Que cumplan Con esta palabra Que lo adoren Con todas sus acciones Vamos a orar Bendito Dios Y Padre de misericordia Gracias Señor Por los planes Propósitos Proyectos Que tú has puesto Señor En nuestras vidas Dirígenos siempre Señor Que tu Santo Espíritu Nos dé la convicción De lo que tenemos que hacer Y que por medio De tu palabra Señor Nosotros podamos también Compartir a otros La salvación Y hacerlos partícipes Señor De esta familia Maravillosa Donde estamos Te damos las gracias Porque este Evangelio Está rondando el mundo Señor Y tú prometiste volver Cuando fuera predicado Hasta el último lugar De la tierra Te damos gracias Señor Porque sabemos Que tu venida está pronto Y te decimos Ven Señor Jesús Ven por tu Iglesia Ven por tu pueblo Te amamos Y te bendecimos Padre Y todo lo que somos Y tenemos Lo entregamos en tu mano Poderosa En el nombre De Dios amado Cristo Jesús Te lo pedimos Padre Amén Amén Que Dios les bendiga Amén 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 Gracias por ver el video.